Neto, nuevo Neto, es pura energía, la nueva y exquisita bebida de chocolate y manjar chocolate de Sopron, lo más Neto que has probado, cárgate de energía con Neto. Neto, fuera, ve, para, pase, barullo, con brazos en alto, fechados, oscuro, trayendo dentro de ellos la revolución. ¡Aquí está en la galera, es nuestra función! ¡Oh, puñaba, tori, moto, ramada! ¡Oh, puñaba, tori, moto, ramada! ¡Yeeeh! 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 ¡Qué salán, qué joyeres! ¡Monto, chovi, moto, patria, moto, cucú, también! ¡Me hago correr con un ferné! Y hay agité, para un papel, pero la masa no tiene apirapire. Y el Yurune viene después Y la desacabe la sangre entera Oh, tu camasón, oh, tu camasón Oh, tu camasón, oh, tu camasón Ay, tu camasón Ay, tu camasón, oh, tu camasón La fiesta ainda no acabó Y eso me alegra el corazón Y estoy zafando del dolor El dolor que causó mi sociedad Sociedad con su risca Ya no me hable de productos regales En nuestros ilegales Actos, tus leyes no valen Entran y salen Criminales, estatales De grandes males Parásitos sociales Cortando el mambo La fiesta loca No taparán más nuestra boca Es que no ven la realidad Oculta en la sociedad Yo solo busco libertad Esa es mi verdad Quiero ver que hacerlo No clapen en este juego Ser vos el que decide Nadie impide dónde ir Cómo vivir y sin sufrir Salir afuera Con la galera Y agitar su manera Como puña maco Con neto cuera No acabó La fiesta ainda no acabó No acabó Y eso me alegra el corazón Corazón Estoy zafando del dolor Y todo ¡Cantar un corazón! ¡Cantar? ¡Cantar! 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 ¡Gracias por ver! 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 es inusión lo real no es real se disipó se desmaterializó alguien fiaco pero tu cuerpo no lo sintió ya que nada demoró un esplandor En tus ojos veo luz, la luz que a mi Me permite ver los colores del cielo Los días de su corazón es del temor Lo que en este momento te invadió Sincronizando, siento las emociones Luchando está el sonido en el silencio de misiones Adelante el espacio, profundo el negronismo Recuerdo melodías, son espejos de mi mismo Al despojar el cuerpo, cualquier alma queda libre Los sueños materiales se ahogan ¡Sin que olvides! Y lo real ya no es real, se disipó y se fue Se desmaterializó Ayer viajó, pero tu cuerpo no nos guió Fuiste a otra dimensión ¡Ya! Esto no es cierto, quiero volver al desierto Está el alma al lado suyo Descansando mi cuerpo Con un pie en la realidad El otro delirando Distingo entre la nada Eso se acerca flotando Yo solo quiero estar Consciente de lo que provoca Esa mano no es de Dios Pero el cielo El cielo toca Lograrás es el más ganar que la realidad Esa ilusión Lograrás es el más ganar que la realidad Esa ilusión Lograrás es el más ganar que la realidad Esa ilusión Lograrás es el más ganar que la realidad ¡Gracias! 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 La ninja mantenga tus ataques, no me tingan sus ninjas La ninja mantenga tus ataques, no me tingan sus ninjas No puedo no se quita falsa pukai, no soy ningún ninja que un samurái Él se ven para donde va, va a pegar bagaje en tu paraguay No debes reer ante el lámigo cruel, tu espada es rey, tu espada es rey No debes reer ante el lámigo cruel, tu espada es rey, tu espada es rey Yo no soy un ninja mental, soy un ninja del litoral Soy manejero de la triple frontera, cara callejera, bandera misionera Ciel, la noche, luna, pena en el yermal ¿Cuáles tu baño es? Todo lo que tengo dentro se me sale Algo me invade, nada lo evade, espíritus buscan otros modales Es tu humanidad, es equilibrio, armonía, ser natural Silencio grita, la soledad dolemos, vemos La oscuridad latir del monte, en la quietud sentir las cosas Una virtud Hierba verde, hierba en tu inmensidad Quisiera perderme para descansar Y en tus hojas frescas encontrar la miel Y que me diga el surco del lámigo cruel No debes tener hasta un lámigo cruel, tu espada es rey, tu espada es rey No debes tener hasta un lámigo cruel, tu espada es rey, tu espada es rey No debes tener hasta un lámigo cruel, tu espada es rey, tu espada es rey No, no debes tener hasta un lámigo cruel, tu espada es rey, tu espada es rey, tu espada es rey No sabías que la clave está, la sabiduría que te da la vida Si te escondías es hora de que salgas, que llores y que rías, es hora de que vivas No sabías que la clave está, la sabiduría que te da la vida Si te escondías es hora de que salgas, que llores y que rías, es hora de que vivas Siego, estoy tomando, machacando, po' guardia canina plutpracalario este chiquete en el sound, santo por aquí viene neto abriendo paso, ñooo, me comiste el barranazo Quiero que me escuches que abro a tsunami, devale un lagapo pingón acentro guarani Y llorando el brazo es peligro, la marea del Brasil Ya que es un cartillo, ya que es un cartillo Y llorando se te toca, neto te agita Del eco suena el zurdo, llegando en la placita es espiral Que ahuyenta el mal, el barrio muere Desde a poco reina la ciudad, mundial y cemento Lo que hace será verde, puro pavimento Pobre canoa, se despedaza así, igual que el canoero No tiene casa, pasando puchos, para el puchero Pedro no anda mal canoa, el pano perro Hace manejes, sobrevive, si el subidio sos el rey De la cruel guionese, el rico también Hay en las vainas, brillándose, moviendo la cacharpa Surriéndose, de lo difícil que hay en la vida El fin y toca neto, y vuelve la alegría No hay que ser rico, feliz vivir El rico que hace a otros, solo para sufrir Bueno, sabías que las claves dan la sabiduría que te da la vida Si te escondías, es hora de que salgas Que llores y querrías, es hora de que viva ¿O no sabías que en la clave están la sabiduría que te da la vida? Si te escondías, es hora de que salgas Que llores y querrías, es hora de que viva ¡Gracias! 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 Con esencia ya que no es coincidencia, que esto acá rime, que pueda que adivine tu chapada frontera Acá se vive un paraíso extraño, la galea que hago a su descontroler hace daño Subiendo la vida a pedaño, a pedaño, a pedaño Oh, sangre a mi tierra, duele mi selva, duele mi selva Oh, sangre a mi tierra, duele mi selva, duele mi selva Marca con que le briga Marca con que le briga Marca con que le briga Ten mucha fome y no quiero palar Marca con que le briga Marca con que le briga Marca con que le briga Ten mucha fome y no quiero palar Muchas balas y tiros, pero no se arregla nada La carnada que usan, desorientan la manada Quieres de que busca, pasos alrededor Mi misión nos tengo ahora, cambiar la situación Detenga sin mire, la miseria millonaria La mujer, el ogulista, se resplica de gana Se agarra y amarra, a tremenda pobreza Y en el pueblo de Corpus, otra represa Con certeza yo tengo, la rima de Ribera Mi gente se da cuenta, lo señalan en la hoguera Sin espera que esto recién va comenzando Ignorantes despertando, cañones voy armando Ardor, dolor, calor y ese temor Siente muy manipulada que nunca reciba amor Ardor, dolor, calor y ese temor Y ese temor Gringo, salvaje, rodeado de maltrampos Este mundo no me escucha, yo no lo siento grato O no ven, no ven, que la cosa está vacía No los chico lloran porque no ven su cualidad Belleza misionera, levanta el contraste Entre la realidad y la selva que encontraste Lograr que me escuches en mi próxima vez Una maldita tormenta y así que en este planeta Paranuela con todo y con toda hipocresía Mi familia me dice, ya que con la policía De día y de noche siempre tienes que cuidarte Los peores, delincuentes, seres y muy importantes De día, de noche, de noche, de día Ya que toxicomanía El mono quiere trepar Se prende en el cuello y no quiere bajar El mono quiere trepar El mono quiere trepar El mono quiere trepar Se prende en el cuello y no quiere bajar Se prende en el cuello y no quiere bajar Se prende en el cuello y no quiere bajar Se prende en el cuello y no quiere bajar Se prende en el cuello y no quiere bajar Digo no, no quiere bajar No, no quiere bajar ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Como el mar, volar como el viento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!